¿Qué haces? ¿Qué haces a la bácil? 4 semana. 4 semana. ¿No puedo agarrar? ¿Viene la cinta? ¿Viene la cinta? ¿No sabes la vida? ¿Viste la vida? ¿Qué haces? ¿No la vienes? ¿No la vienes? ¿No? ¿No? ¿Para, para, para? ¿No es eso? Yo, 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 yo. ¿Qué es yo? ¿Qué es eso? ¿Qué es yo? ¿Sí? ¿Ah, yo? ¿Qué es yo? ¿Qué es yo? Yo, yo soy un animal. Yo soy un animal. ¿Qué es yo? ¿Qué es yo? No, 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 no. No, no. ¿Qué tienes? ¿Nos tratan de la camión? ¿Puedo pasar así? ¿Los tratan de la camión, no? No. ¿Estás bien en la camión? ¿No? ¿Por qué no? ¿Estás bien? ¿Quién es el que me han visto? ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar así? ¿Sieron las cuatro vacías? No, no les even les estoy enrochen. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.